Partidazo de Karim, demostración increíble, y ¡buah! Por favor, por favor, el Madrid empezó mal y estaba Karim ahí, y si enfrente de Nubia ha habido un porterazo como Reina, enhorabuena Reina, que ha sido el mejor del Napoli, estaríamos hablando de tres goles de Karim Benzema, pero ¿os habéis dado cuenta que los porteros sirven también para sacar goles hechos, como pasó el otro día en Pamplona? O sea, ¿habéis visto cómo ha jugado Karim? ¿Habéis visto la asistencia que dio a Cristiano, que por mala suerte no entró el tiro de Cristiano? Es decir, a mí me ha encantado Benzema, me ha encantado su actitud, su fútbol, su idea de cómo se juega el fútbol. Frédéric, has dicho, me ha encantado su actitud. Vale, ahí, quédate con eso. A todos nos ha encantado, Frédéric, a todos nos ha encantado, porque eso es lo que quiere el Bernabéu. La gente quiere eso, actitud, quiere actitud, lo demás, ya sabemos que lo tiene, Frédéric. No, no, la actitud, hablo de la actitud con respecto al partido, al fútbol que hace. Él sabe gestionar muy bien su cuerpo, sus fuerzas, y hoy ha sido un partido casi perfecto de Karim. Digo, si no fuera por Reina, que ha sacado dos manos increíbles, bueno, por eso, es que, de verdad, yo no entiendo cómo después de tantos años, algunos siguen callando en su propia trampa. Cada vez que atacan a Karim, es que les da una patata en el culo. Yo te digo, Frédéric, después de tanto tiempo, Benzema no sabe lo que quiere el Bernabéu, que es esto. No, no, él sabe lo que quiere su entrenador y lo que quieren sus compañeros. Que es cómo asiste, cómo juega, cómo marca. Es decir, seis golos es el mejor goleador de la Champions.